Un accidente de tránsito con resultado de muerte de dos transeúntes en el sector de Carmen Bajo dejó atropello de las últimas horas. Según testigos, una camioneta Mitsubishi sería el vehículo que atropelló y dio muerte a dos transeúntes y se dio a la fuga. Las víctimas fueron identificadas como Sacristana Cuña, de 34 años, y Valentina Enríquez, de 50 años. Lamentar el fallecimiento de dos personas, sector de Carmen Bajo, por causa que se investigan, ellos al parecer se pusieron en la calzada y de producto de esto una camioneta que según la información que tenemos los colisionó impactándolos fuertemente, falleciendo ambos en el lugar. ¿Se conocen los antecedentes de este vehículo? Mire, tenemos una información que al parecer es una camioneta Mitsubishi color rojo, la cual se están haciendo las dirigencias para tratar de ubicarla, no obstante ello, al momento no ha sido ubicada, tampoco ha venido personas a entregarse por este hecho. Según se indica, el fatal accidente se registró en el kilómetro 1 de la ruta G646, sector Carmen Bajo, en tanto un tercer hombre que acompañaba a las víctimas y que resultó ileso, entregó mayores antecedentes al personal policial, quienes a esta hora trabajan para ubicar la camioneta involucrada. Tenían su alito alcohólico, la información de la presión que tomó el personal que concluía al lugar si había alito alcohólico, no obstante ello, un tercero que acompañaba a las dos víctimas también se encontraba bajo los efectos del alcohol y el manifestador estaba ingiriendo licor momentos antes con ellos y venían nuevamente a comprar más licor al sector más céntrico. ¿Pistas concretas sobre la camioneta en este momento? Me imagino que se está trabajando en ello. El comisario de Carabineros entregó recomendaciones particularmente a los conductores para estos días de fiestas patrias. No conducir cuando se ingirió licor, evitar elevar volantiles con el curado, ustedes ya sabemos que hemos tenido que lamentar algunas situaciones por este tipo de hecho. El tema de si alguien va a salir estos días a algún lugar específico, fuera de Meripilla, deje encargada su casa a los vecinos, para que ellos ante cualquier eventualidad sospechoso, que me lo dé esta, me lo informe en forma inmediata para poder tomar alguna medida para evitar el robo en ella. También creo yo que sería importante el tema de la instalación de las banderas, que sea conforme a lo que lo ordena el decreto supremo y obviamente si no tiene su mástil puede ponerle la ventana o obviamente que la estrella esté al costado izquierdo de la persona que observa. Sugirió que el consumo de bebidas alcohólicas sea moderado. Es por eso que es importante esas recomendaciones y lo más importante de todo es que si salgan a disfrutar sanamente, que la ingesta de bebidas alcohólicas sea moderada para evitar que sean de vuelta, tal vez asaltadas o evitar también rencillas anteriores que se afloran normalmente cuando están con tragos y se están compartiendo y lo hagan en familia y sanamente. Explicó que hay un plan de contingencia para estos días de festividades. Hay un plan de contingencia, hay un servicio especialmente para lo que es ramada y fonda. No obstante ello, va a haber un control exhaustivo de tránsito para evitar obviamente que personas que estén bajo la influencia del alcohol, los manifiestos de estabilidad, conduzcan y así evitemos algún atropello nuevamente y tengamos que lamentar una vida. ¿Este control incluye el intoxilator? Incluye el intoxilator, nosotros lo tenemos ya acá, está perfectamente calibrado por lo cual no habría opción para que la persona se llegue a hacérselo y no obstante ello, después viene el otro elemento científico que es la alcoholomía providencial.